A ver... ahora si me deja hacer lo que yo quiero... ¡Ahí! Bueno, he grabado ya dos o tres veces este paisaje para hacer pruebas de vídeo A ver qué tal se ve... ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Es una pasada! Y yo quiero esa casita de allá arriba, ya lo he dicho antes ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Cómo disfrutaría! Voy a hacer unas cuatro fotos y después ya escogeré cuál es la que queda mejor ¡Bye, bye!